¿Qué es la escuelas digitales campesinas? No esperamos que la persona venga a nosotros, sino que vamos nosotros a la persona, vamos nosotros a la comunidad y desde allí construimos lo que va a ser importante para que las familias campesinas tengan un futuro mejor. Las escuelas digitales campesinas además pueden involucrar a toda la familia, tanto el niño puede aprender, como el adulto puede aprender, como el mayor puede aprender. Porque nuestro objetivo aquí, la misión es formar líderes del campo para el campo, con unas características muy particulares y esas las encuentro muy definidas en los módulos que tenemos en el proyecto virtual. Por ejemplo, el liderazgo para nosotros es fundamental y ese es el segundo módulo, que ya lo hicimos para poder hablar de él y poder decir a los muchachos es válido, nosotros ya lo realizamos. Entonces nosotros no hemos tenido como ningún esfuerzo, sino que ha sido muy fácil encajar en el plan curricular que tenemos del técnico y del bachillerato, encajar estas actividades y este proyecto que me parece fundamental. En el proceso educativo que tiene la institución ciudadana juvenil, es muy pertinente que haya llegado el proyecto de ADPO de las escuelas digitales campesinas, porque todo está enfocado a la tecnología y ahora la tecnología está marcando la pauta a nivel, digamos, nacional y nosotros no podemos ser ajenos a ese proceso también de formación de parte de la tecnología. Si vemos ahora la tecnología quiere llegar a muchos rincones de nuestro país, entonces es muy pertinente porque tenemos representación de estudiantes de diferentes partes de Caquetá, de lugares muy distantes, pero allí podemos tener acceso a la internet y algunas aplicaciones. La educación en este momento, cuando tiende a dar un vuelto total por la tecnología, también sabemos que esa tecnología puede ser aplicada en nuestra institución para el emprenderismo, para el liderazgo y para las muchas situaciones que Acción Cultural pretenda y quiera realizar aquí con la educación del Valle de Tense, especialmente en Ciutatense. Esto es importantísimo, sin duda, porque la comunidad rural, especialmente, estamos totalmente al margen de la tecnología y entonces, hombre, estos cursos verdaderamente nos van a beneficiar, nos van a traer cosas importantes y sobre todo que nos permiten actualizarnos de manera importante y de quien no los tome, hombre, realmente se va a quedar y se va a quedar pues ahí en el anonimato. Las escuelas digitales campesinas tienen un beneficio para nuestros estudiantes, ¿por qué? Primero que todos ellos van a adquirir conocimientos con estos cursos y lo van a replicar, pues como ya les decía, a la comunidad de nuestro municipio. Entonces, esto nos ayuda que también ellos como estudiantes vivan a la vanguardia de la tecnología y vean qué es lo que se va implementando cada día más en la parte de emprendimiento, en la parte rural. Con ese curso podemos ir al municipio donde estamos, donde hay personas que todavía no saben lo de un computador ni las partes, entonces ahí podríamos hacerles conocer a ellos de que hay escuelas virtuales en donde se pueden entrar y se puede aprender mucho más que nomás ir a una escuela en comunicoresta. Las escuelas digitales campesinas son el futuro del campo hoy. ¡Gracias!